Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 281 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 120 presos políticos que se encuentran en las cárceles desde hace varios años y la libertad de los 21 rehenes electorales que fueron capturados desde el pasado 28 de mayo y que el régimen cumpla con los acuerdos que suscribió con la Alianza Cívica en marzo de 2019 para restituir todos los derechos constitucionales y suspender el golpe de Estado que ha conculcado todas las libertades en el país. Esta noche analizaremos los escenarios del agravamiento de la crisis nacional con el politólogo Manuel Orozco y cuáles son las opciones de una salida política. En primer lugar, la estrategia de represión y radicalización política que ya está poniendo en marcha la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cuál será el desenlace del proceso electoral con cinco precandidatos y diez líderes políticos presos bajo Estado policial y sin garantías electorales? ¿Qué significa la estrategia de la Alianza Ciudadanos por la Libertad de ir a las elecciones escogiendo en sigilo a sus candidatos sustitutos? ¿Cuáles son las opciones de la comunidad internacional para ejercer una presión efectiva para lograr la liberación de todos los rehenes y presos políticos y restablecer las bases democráticas del país? ¿Qué papel pueden jugar el liderazgo moral de la Iglesia Católica y el Vaticano ante el descabezamiento de los liderazgos cívicos y políticos en el país? ¿Y cuál es el impacto de la crisis política en las proyecciones económicas de 2021 y 2022? ¿Y qué papel pueden jugar los empresarios en la búsqueda de una salida a la crisis nacional? Entrevistaremos a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, para analizar el debate sobre la crisis de Nicaragua en la OEA y sus repercusiones en Centroamérica, en torno al SICA y al Banco Centroamericano de Integración Económica. Les presentaremos la historia de la cineasta Nica salvadoreña Marcela Zamora y el nuevo cine político centroamericano. Y al final del programa, una edición especial con lo mejor de la última Mirada News en las celebraciones del 19 de julio, tras bambalinas de las cadenas de televisión oficial. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Parlamento Europeo discutirá la situación de Nicaragua y previsiblemente aprobará una resolución de condena por los recientes arrestos de 21 opositores, entre precandidatos presidenciales, líderes políticos y cívicos, empresarios y periodistas. El martes 6 de julio se llevará a cabo un debate en la sede del Parlamento, en la que intervendrán el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, y diputados de los diversos grupos políticos. Para el 8 de julio, se prevé que haya una votación sobre un proyecto de resolución contra el régimen. Desde el estallido cívico de abril de 2018, el Parlamento Europeo ha aprobado cuatro resoluciones sobre la crisis en Nicaragua. En el Congreso Español, diputados de la Comisión de Exteriores aprobaron una resolución de condena contra el régimen orteguista y en la que exigen al gobierno desconocer los resultados de las próximas elecciones nicaragüenses. Los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes cumplieron 37 días en la cárcel de El Chipote, bajo total aislamiento, en el proceso por lavado de dinero que se sigue contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, que cumplió 32 días de arresto domiciliar. El precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz, tiene un mes detenido en las celdas del Nuevo Chipote, en Managua, investigado bajo la llamada Ley de Soberanía. Los precandidatos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, los líderes opositores Violeta Granera y José Palé y el dirigente empresarial José Adán Aguerri cumplieron 27 días presos. Tamara Dávila, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco, todos integrantes del extinto movimiento renovador sandinista, tienen al menos 24 días arrestados. El banquero Luis Rivas Anduray y el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Salvador Vásquez, cumplen 20 días presos. Mientras el periodista y precandidato presidencial Miguel Mora, así como el cronista deportivo Miguel Mendoza y la esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, tienen al menos 15 días detenidos. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, miembro de Ciudadanos por la Libertad, fue arrestado por agentes de la Policía Nacional. A 19 de los 21 rehenes electorales, se les ha negado el derecho de recibir visitas de sus familiares o tener contacto con su abogado defensor. La Alianza Ciudadanos por la Libertad seleccionará de manera sigilosa y discreta a sus candidatos a la presidencia y a diputados para inscribirlos el próximo 28 de julio. Lester Alemán, integrante de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, explicó que la elección se realizará de esta manera para evitar represalias del régimen contra los candidatos, tal y como ha ocurrido con cinco precandidatos presidenciales que están encarcelados. La alianza anunció que modificará radicalmente su mecanismo de elección de candidatos, que incluía encuestas y debates televisados, para realizar una consulta interna con sus organizaciones a través de un mecanismo que no identificó. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el régimen orteguista ejecuta una restricción ilegítima de los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, que se ha agudizado a medida que se acercan las elecciones. El CENIT ha documentado el impedimento violento de la movilización ciudadana, intimidación con armas, amenazas de muerte, pintas con mensajes violentos y agresiones contra opositores, perpetrados por la Policía Nacional y paramilitares. La denuncia del CENIT se dio durante una audiencia temática de la CIDH, a la que el Estado de Nicaragua fue invitado, pero este no envió a ningún representante, según la comisión. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas reportó al menos 225 hechos de violencia política en la primera quincena de junio pasado, según su último informe. Destacan que el régimen orteguista ha dado continuidad en junio a la persecución judicial contra dirigentes opositores iniciada en mayo pasado. Urnas Abiertas registra además que entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio de 2021 se cometieron al menos 946 hechos de violencia política, dirigidos principalmente contra organizaciones políticas, movimientos sociales y medios de comunicación. La cifra de contagios positivos de la COVID-19 alcanzó esta semana los 254 casos, que es la misma cantidad con que se inició la primera ola en junio de 2020. De acuerdo al informe semanal del Ministerio de Salud, entre el pasado 23 y el 29 de junio, identificaron 258 casos positivos, para elevar el total acumulado a 8.359 infecciones en 15 meses de pandemia. Pese a que el Minsa ha admitido un aumento de contagios, el número de fallecidos reportados cada semana sigue estancado en uno, desde el 13 de octubre de 2020. Estados Unidos mantuvo a Nicaragua en su lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas, según un nuevo informe del Departamento de Estado. El informe señala que el gobierno nicaragüense continúa restando importancia a la gravedad del tráfico de personas en el país, pese a los informes de la sociedad civil sobre un aumento de las víctimas en 2020. De acuerdo al Departamento de Estado, hay 17 países en la lista negra. Además de Nicaragua, aparecen Venezuela, Cuba, China, Rusia, Corea del Norte, Siria, Irán, entre otros. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, a los que señala de corrupción, obstrucción de justicia o debilitar la democracia. En la denominada lista Engel destacan los expresidentes Porfirio Lobo, de Honduras, y Álvaro Colón, de Guatemala. En total, el reportaje incluye a 14 funcionarios salvadoreños, 21 hondureños y 20 guatemaltecos. A los 55 señalados, se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visados para viajar a ese país. Fuentes vinculadas al Senado norteamericano revelaron que el mecanismo de la lista Engel también será incorporado a la Ley Renacer para vigilar y sancionar la corrupción en Nicaragua. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con el politólogo Manuel Orozco para analizar los escenarios del agravamiento de la crisis nacional y si existe una salida para Nicaragua en 2022. Le preguntamos sobre la embestida represiva del régimen, el futuro de las elecciones de noviembre, la estrategia del partido CxL, las opciones de la comunidad internacional, el papel de la Iglesia y el Vaticano en esta crisis y el impacto de la crisis política en la situación económica y el papel de los empresarios. Y esto fue lo que nos dijo. Manuel, estamos a cuatro meses de las elecciones presidenciales con cinco precandidatos y diez líderes opositores presos bajo estado policial y sin garantías electorales. ¿Es posible modificar esta crisis electoral antes del 7 de noviembre? Bueno, primero, no es una crisis electoral. Ya esta es una crisis política mucho más profunda con un nivel de represión bastante elevado en donde los términos de referencia han cambiado. Es decir, ya no estamos hablando de cuestión electoral sino estamos hablando de la necesidad de revertir todas las violaciones a los derechos constitucionales. Entonces, a estas alturas la situación está muy complicada como para lograr cambios positivos. El nivel de respuesta que se requiere que sea proporcional a la magnitud de la represión implica elevar una serie de presiones internacionales a todos los niveles, sanciones, al nivel de intermediación, al nivel de condena, con una movilización nacional también bastante fuerte, proporcional a la dimensión en que nos encontramos. Y la probabilidad de esto, pues, es bastante baja. ¿Qué persigue la escalada represiva de Ortega? ¿Qué ha logrado? ¿Qué efecto podría tener esa presión internacional que está señalando? ¿Pueden empeorar las cosas? ¿Puede escalar aún más la represión? Yo creo que la intención es predominantemente de consumo interno. Está dirigida específicamente con el propósito de fortalecer la lealtad de la base más militante del Frente Sandinista a Daniel Ortega. Y todo el discurso que se ha utilizado, el encarcelamiento, las detenciones, los secuestros, las intimidaciones que se han venido realizando, son un esfuerzo de parte del régimen de dar concesiones a su base más leal a cambio de mayor lealtad. Entonces, todo esto está generando una escalada, no solamente en términos de la represión, pero también del eventual posible aumento de violaciones, ya no solamente del régimen, sino de sus seguidores, mediante el uso de la violencia a un nivel bastante sistemático. Entonces, el país se encuentra en un contexto bastante difícil, crítico, en donde la comunidad internacional pues tiene que medir cuál es el nivel de proporcionalidad necesaria para detener lo que se va avecinando, que ya no solamente es una cuestión de fraude. Es decir, las condiciones electorales en Nicaragua son mínimas para decir de que en este país va a haber competencia, va a haber una probabilidad de que algún partido pueda derrotar a Daniel Ortega. Lo que estás diciendo es que Ortega está empujando a su base hacia una suerte de radicalización, paramilitarización. Es decir, más allá de simplemente eliminar las elecciones. Correcto. Mira, Nicaragua es una combinación de tres países, desafortunadamente. Es un estilo de ruandarización en la medida en que la base más militante está dispuesta a matar. Es un país en donde se está haitianizando por el nivel de empobrecimiento que está creando toda esta situación política marca Daniel Ortega y es una Zimbabue sesión de Nicaragua en el sentido de que en Zimbabue la forma en cómo Mugabe se logró sostener fue precisamente mediante la base más militante de su grupo del círculo de poder. Entonces en Nicaragua se encuentran esas tres condiciones, esa combinación de de estos factores bastante difíciles de lidiar en un siglo XXI en donde los términos de referencia son la lucha política pacífica con otras formas de estrategia. Sin embargo, Anel Ortega está haciendo uso de las técnicas de los años 80 para mantenerse en el poder y darle algo, algo a esa base militante para irse, para salirse del poder, pero va a dejar a un país realmente como lo dejó William Walker totalmente destruido. ¿Cómo valoras la posición del partido Ciudadanos por la Libertad que dice que a pesar de estas condiciones y a pesar de la represión y de los precandidatos presos van a ir a elecciones de cualquier forma y van a seleccionar en sigilo a un candidato o a unos candidatos sustitutos? Mira, yo creo que Ciudadanos por la Libertad, la Alianza Ciudadana, CxL, tiene un riesgo moral muy difícil. Por un lado no tienen la opción de decir vamos a tirar la toalla y aquí terminó todo y por otro lado no pueden simplemente decir vamos a seguir y este es nuestro paquete. Lo que están diciendo ahorita es incompleto. En un contexto en donde existe una dictadura los partidos políticos tienen otras opciones. La lucha política no es exclusivamente el proceso electoral sino también la transformación mediante la resistencia política liderada por el partido más representativo en la oposición de lograr una movilización desde la base popular para las transformaciones políticas. Y ahí es en ese sentido es que la situación de CxL como lo está planteando es bastante incompleta. No se puede simplemente seleccionar a sus candidatos cuando tu base popular, tu electorado, está buscando una guía de movilización política. Los nicaragüenses están pidiendo que de alguna manera este movimiento pacífico opositor establezca una guía de resistencia política frente a esta dictadura. Entonces el CxL la tiene muy difícil. La relación oficial de CxL es que al seleccionar un candidato y al inscribirse van a generar una esperanza que va a convocar a la gente a votar y que va a haber una montaña de votos. Hay otra interpretación de esa estrategia que dice CxL está tratando de preservar su personería jurídica al participar aún con los precandidatos presos con estado policial y sin ninguna y sin ninguna garantía. Mira, esta última es bastante naív, inocente. Pensar que vos vas a poder preservar en un contexto dictatorial tu independencia y tu personería en un país en donde tu mano está definida por la forma en cómo el gobierno maneja el destino de las personerías jurídicas. Entonces no es suficiente. Realmente lo que se necesita tener es una mejor coordinación con la base electoral de cómo mantener un proceso político independiente y hasta incluso abogar por no necesariamente no participar en las elecciones. Vos puedes participar en el proceso electoral, pero no tienes que poner un candidato ni tampoco tienes que decir que hay que no hay que ir a votar. Vos puedes decirle a los ciudadanos, ustedes ahora tienen que asumir su derecho ciudadano de escoger realmente el destino del país, anulen el voto. Y la resistencia política tiene muchas facetas. Inscribir a un candidato a última hora no va a generar, hasta donde nosotros hemos visto la lectura que tenemos de lo que el nicaragüense está pensando, no va a generar confianza en el electorado en medio de un contexto en donde el fraude ya está elaborado, ya se tiene un cálculo, el Frente Sandinista ya tiene un cálculo más o menos de cuántas boletas fraudulentas van a meter. Ellos tienen una estrategia de ganar con un millón y medio de votos, con un cálculo del 40% de abstencionismo. A estas alturas el abstencionismo puede llegar hasta el 60%. Entonces, Daniel Ortega va a necesitar menos de 300 mil boletas falsas para declararse el ganador con un millón y medio de votos. Así que, pues, se pone la tiene muy difícil, pero es incompleta su propuesta en este momento. En un artículo que publicaste en Confidencial, habla de que es necesario que se movilice la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Puede tener un impacto en los organismos multilaterales de crédito, en las instancias políticas? Hasta hoy se aplicó una serie de sanciones individuales a funcionarios del régimen y a empresas, pero Ortega sigue desafiando cualquier tipo de condena de la comunidad internacional. El éxito de la presión internacional solamente ocurre cuando existe una proporcionalidad entre la magnitud del problema que necesitas resolver y las herramientas que existen al alcance. La comunidad internacional tiene tres herramientas de presión internacional. La sanción, que no solamente es las sanciones a individuos, pero también está la suspensión de cooperación externa, la suspensión de financiamiento externo como los 178 millones de dólares del Fondo Monetario, 180 millones, los 20, 30 millones del Banco Mundial, etcétera, el financiamiento del BESIE. Pero también está la intermediación que incluye, entre otras cosas, la oferta de seguir abriendo canales de acción con el gobierno, de interacción y la condena. A estas alturas, la cooperación internacional, la comunidad internacional se ha movilizado predominantemente en la condena y están haciendo una medición de cuál es el nivel de sanción necesaria para, por lo menos, crear ciertas condiciones en el proceso electoral, empezando por la liberación de los secuestrados, entre otras cosas. Entonces, hay muchas cosas que la comunidad internacional puede hacer. La condena internacional ha crecido sustancialmente y va a continuar. Y también la intermediación. Y aquí el rol de intermediación asume diferentes facetas. Una de ellas puede ser el rol de un enviado especial de Naciones Unidas, en donde participen una serie de países muy importantes en este proceso. Está también el rol del Vaticano como un intermediador por razones estrictamente humanitarias en relación con las violaciones a derechos humanos en este país. También está el tema de los refugiados. El nivel de gente que ha estado saliendo de Nicaragua en las últimas seis semanas es exageradamente alto. Nuestra estimación es de que estamos hablando de cien mil nicaragüenses que van a salir este año. Están entrando por puntos ciegos en la frontera de Costa Rica con Nicaragua. Cienes de nicaragüenses cada día por diferentes partes del país y están llegando básicamente con un sentimiento de necesidad, de soluciones inmediatas y ellos mismos dispuestos a hacer una parte de contribución mientras están huyendo del nivel de represión. Estas opciones que está discutiendo la comunidad internacional sobre cómo ejercer presión, tanto a nivel del financiamiento como la presión política para demandar la suspensión del Estado policial, la liberación de los presos y de los rehenes, ¿está planteado antes o después del 7 de noviembre? No, la efectividad de esto se está haciendo en dos etapas. Una, antes del 28 de julio. Especialmente hay un reconocimiento de muchos sectores de derechos humanos que la escalada de la violencia se va a iniciar prácticamente después del 19 de julio. Y ante esa situación el nivel de presión internacional va a aumentar en relación con esta situación para prevenir precisamente una escalada de violencia. Entonces, el cuándo está definido prácticamente por la gente electoral. Entonces, tenés por lo menos julio, agosto y el 7 de noviembre, pues realmente es una fecha tope para otras formas de presión. Hay gente que sí en la comunidad internacional ha asumido que la suerte es que Daniel Ortega va a lograr continuar su gobierno bajo cualquier circunstancia y por lo tanto la lucha política internacional tiene que llevarse a un largo plazo, pensando precisamente en estos dos años. Sin embargo, los costos humanitarios políticos y económicos para Nicaragua son gigantescos si no se efectúa una intervención en este momento. Yo creo que en esa dirección están apuntando varios actores internacionales de empezar a presionar aquí. El gran problema está no tanto en el nivel de presión internacional, sino de quién está ejecutando la presión. Y aquí hay algunos países claves que están ausentes y han estado ausentes en toda esta presión. Uno de ellos es Honduras, cuya importancia es altísima en función de que ellos ejercen un rol muy importante en la presión centroamericana sobre Nicaragua y en segundo lugar porque el presidente actual pues ha pensado que Nicaragua puede ser su lugar de refugio después de las elecciones hondureñas. Entonces ellos juegan un rol muy importante, por ejemplo, en la suspensión de la cooperación al Banco Centroamericano hacia Nicaragua. Y aunque esto es hasta cierto punto simbólico, sí tiene un peso político muy grande. En tu artículo hablas del papel de los obispos, del liderazgo de la Iglesia Católica en un momento en que la oposición está presa, descabezada, perseguida. Pero bueno, los obispos no son un actor político. Los obispos han sido en algún momento mediadores para facilitar un diálogo que fracasó. En el segundo diálogo nacional los obispos tomaron distancia y dijeron no participamos. Participó el Vaticano y los resultados de ese diálogo tampoco produjeron resultados. El gobierno no cumplió con lo que acordó a pesar de que eso se hizo teniendo al representante del Vaticano y de la OEA como testigo. Mira, Carlos, yo creo que la Iglesia Católica, el liderazgo de la Iglesia Católica han sido actores políticos. En diferentes instancias y momentos históricos de Nicaragua han jugado un rol político muy importante. A veces como víctimas del proceso político de la revolución, la persecución que el sandinismo hizo de la Iglesia Católica en los años 80 y que lo ha hecho después del 2018 los convierte en un actor político por definición. En segundo lugar, hay que recordar que la Iglesia Católica, la conferencia episcopal durante las negociaciones con el gobierno de Nicaragua y ellos estaban haciendo el rol de mediador, ellos incluyeron temas como las reformas electorales en las elecciones, la salida de Daniel Ortega, entre otras cosas. Y en tercer lugar, para prácticamente dos tercios nicaragüenses, la opinión política de la jerarquía y de los párrocos de la Iglesia Católica tiene un peso muy grande para sus opiniones. Que el liderazgo realmente que está buscando el nicaragüense también incluye el rol de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica también en este momento es parte del blanco de represión del régimen. Ahí tienes a Grisby acusando y ya nombrando algunos líderes religiosos como los próximos en la lista de represión. El Vaticano también ha sido un actor político importante con su ejercicio diplomático en el país y ellos pues de alguna manera jugaron un rol en todo este proceso. Aunque han estado silenciosos en la vista pública, ellos han intentado tener una relación, un vínculo. Pero el hecho es que la Iglesia, los obispos están siendo perseguidos. Hay un obispo en el exilio como resultado de esas amenazas y el Papa Francisco tomó la decisión de pedirle que se fuera del país para protegerlo. La pregunta es, ¿a qué atribuís el silencio hoy del Vaticano y el Papa Francisco ante el agravamiento de esta crisis que es muchísimo mayor de lo que fue hace un año, hace unos meses? El silencio yo lo explico por dos razones. Una, porque a todo mundo agarró por sorpresa esta compresión en tiempo y espacio de la represión en una cuestión de cuatro semanas. Nadie estaba esperando esa magnitud y entonces dejó a mucha gente echándose caspa, preguntándose cómo responder. Y eso prácticamente es lo que tiene ahorita la comunidad internacional tratando de ver. En segundo lugar, parte de esto es que todos están asumiendo, pensando del riesgo moral, del peso que puede tener una mayor movilización, que como consecuencia genere mayor represión de Daniel Ortega. Ellos han caído en gran parte en el discurso de Daniel Ortega, que si ustedes como comunidad internacional se atreven a tocar a mi país, dice Daniel Ortega, yo voy a aumentar la represión contra toda la población nicaragüense. Y entonces el silencio se atribuye en parte a esa situación. Ellos tienen miedo de que si se interviene públicamente y se presiona más, Ortega va a salir con una escalada de asesinatos inclusive contra líderes religiosos nicaragüenses. Hay muchos líderes de Nicaragua, de la iglesia católica, que ya tienen prácticamente una X en la puerta de su iglesia. Por eso te digo, hay un problema de proporcionalidad entre la magnitud de la represión y el nivel de respuesta que necesita tenerse para detener esta situación. ¿Qué impacto está teniendo esta crisis política, este agravamiento de la crisis de derechos humanos, este cierre del espacio electoral en las perspectivas de recuperación económica del país este año y en sus proyecciones en 2022? Ortega dice, después que me reelija sin competencia política voy a llamar a un diálogo a los empresarios para volver a algo parecido al esquema de diálogo y consenso que tuvimos antes de 2018. En primer lugar, las perspectivas es que con esta situación, nosotros habíamos hecho las proyecciones de que Nicaragua iba a tener una tasa de crecimiento como del 1 o el 2% este año. Con esta situación política, yo creo que esto se ha reducido a un crecimiento mínimo de un 1%. Esto significa que Nicaragua se va a mantener a los niveles del 2017 en el 2021, con un ingreso per cápita básicamente de 100 dólares mensuales para la población nicaragüense. Así es tan mal como está la situación, con altos niveles de desempleo, caídas de ingresos, entre otras cosas. Ahora, en términos de esa estrategia, realmente el único diálogo que va a abrir Daniel Ortega después de noviembre va a ser con su nuevo gremio empresarial que ellos crearon y al cual están tratando de conseguir financiamiento a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Uno de los préstamos del BESIE es para las MIPIMES, que está orientado básicamente a oxigenar económicamente con financiamiento al nuevo COSEP sandinista. Entonces, aquí no va a haber un diálogo con el COSEP ni con el Gran Capital. Además de que el Gran Capital, a estas alturas, con altos funcionarios en la cárcel, no tiene pensado ni tiene considerado que estarían sentándose con un déspota en estas situaciones. Si no van a dialogar con Ortega, pueden ponerle límites al totalitarismo de Ortega. Yo creo que los empresarios están pidiendo ideas de qué presión están hablando. A los nicaragüenses se les olvida lo que hizo Daniel Ortega en el 2019 con esta reforma tributaria, que aumentó la tasa tributaria en un 20% más de impuestos al sector privado nicaragüense. En Nicaragua, el sector privado es pequeño. Está compuesto en un 80% de un sector informal que no contribuye tributariamente y un 20% que está compuesto de menos de 170.000 negocios formales. Ellos son los que contribuyen a la Caja del Seguro Social, ellos son los que contribuyen a la autoridad, a la Dirección General de Ingresos. Ellos fueron penalizados por haberse puesto al gobierno de Daniel Ortega y ese como castigo se les aumentó el impuesto. Además, los tienen metidos en la cárcel, los andan persiguiendo. Entonces, yo creo que la pregunta realmente que ellos están haciendo es, bueno, díganos a dónde más podemos presionar, porque nosotros estamos prensados. Y esa es la realidad del sector privado nicaragüense. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el BAMPRO a estas alturas de mayor presión cuando tienen a su presidente del BAMPRO en la cárcel? ¿Qué puede hacer la FICE a estas alturas pensando que si yo hago algo me van a meter preso también a Zamora? Manuel, en mayo, junio de 2018, esos empresarios que estás mencionando, Carlos Pela, Ramiro Ortiz, Roberto Zamora, José Antonio Gualtodano, hicieron planteamientos públicos demandando una reforma electoral, una salida pacífica, demandando elecciones anticipadas. Bueno, Ortega negó completamente esa posibilidad y está empujando al país a su reelección sin competencia política y sin una elección transparente. ¿Dónde está en este momento la posición de este sector empresarial? Yo creo que la posición del sector empresarial no ha cambiado. Ellos quieren que aquí en Nicaragua haya un cambio político democrático. Y yo creo que los términos de la situación de 2018 comparado al 2021 han cambiado sustancialmente, porque tenés un rifle apuntándote en la cabeza o un carcelero al lado tuyo o una serie de casos legales de expropiación de tierras, de fraude, etcétera, que te han creado a muchos de los empresarios. Hay empresarios que han tenido que irse de Nicaragua porque si entran los meten presos con reclamos legales falsos. Entonces, la posición de ellos en este momento es igual a la del Vaticano. No hablemos, veamos cómo está la cosa y veamos qué surge dentro de la oposición política que nosotros podamos respaldar. Y de nuevo, el peso político recae sobre el partido político que se dice que es el más representativo, que es la Alianza Ciudadana. La coalición nacional está descabezada prácticamente. Entonces, aquí realmente en términos prácticos estamos hablando qué es lo que puede hacer como líder de un movimiento político alguien como Kitty Monterrey y los pocos líderes que quedan con el respaldo y la coordinación del liderazgo de la Iglesia Católica. Lo estás hablando de un partido que lo que dice es que quiere ir a esas elecciones. Ese partido no está planteando una estrategia de resistencia cívica o de resistencia política. ¿Cómo se vislumbra el 2022 bajo la premisa de que Ortega apunta a reelegirse sin legitimidad y sin competencia política, ahora radicalizada y sin legitimidad? Lo que está proponiéndose por él como lo está planteando es incompleto. Entonces hay que completarlo con toda esta nueva estrategia, estas propuestas de movilización política, con la base popular y otras cosas como incluyendo aplicar el voto nulo. Ahora, ¿qué es lo que se le ilumbra en el 2022? Pues una Nicaragua con un empeoramiento económico. A mí no me gusta hablar de pobreza porque es un término bastante abstracto, pero vamos a ver, es un país en donde la gente va a vivir con menos de 100 dólares al mes. Es un país en donde hay una fragmentación profunda dentro de la sociedad de ansiedad de no saber en qué dirección va su vida con una dictadura a estas alturas. Es un país en donde el próximo año mucha gente va a irse del país y es un país en donde el círculo de poder básicamente va a tener que hacer uso del crimen organizado para aumentar sus ingresos. Entonces esa es la perspectiva del 2022. Si alguien tiene una mejor perspectiva, pues que lo demuestre. Pero en nuestra experiencia analizando otros países y otras situaciones, Nicaragua va en la dirección de Haití, Ruanda y Zimbabue. Y si querés simplificarlo, pues está venezualizando también. La salida masiva de nicaragüenses, por un lado, la represión que Maduro ha creado es parecida a la que está haciendo Daniel Ortega. Incluso la represión de Ortega es peor que lo que está ocurriendo en Venezuela. Eso es lo que dice el politólogo Manuel Orozco que la dictadura de Daniel Ortega está empujando a Nicaragua en el camino de Ruanda, Haití, Zimbabue y Venezuela. Continuamos con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Y para analizar más a fondo el entorno internacional de la crisis nicaragüense. Y sobre todo, las implicaciones que tiene para Centroamérica y América Latina. Entrevistamos a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Le preguntamos sobre la incidencia que tienen en la crisis de Nicaragua, la OEA, el BID, el SICA y el BESIE. Y esto fue lo que respondió. Expresidenta, ¿cómo valora el impacto que está teniendo la crisis política de Nicaragua, que también es una crisis de derechos humanos en la región centroamericana? En la última votación en que se debatió el tema de Nicaragua en la OEA, dos países de la región, Honduras y Belice, se abstuvieron de condenar al régimen de Ortega. ¿Cómo se interpreta esta posición? Sin duda todavía estamos viendo actitudes ambivalentes hacia el régimen Ortega-Modillo en la región centroamericana, que no solamente se confirma con esos votos de abstención, se confirma también con la carta que, por ejemplo, Belice envía a la presidencia pro-témpore del SICA solicitando que se apoye una elección de un representante de Daniel Ortega frente al SICA. Y se mira también Carlos Fernando con la reciente aprobación de un crédito de más de 100 millones de dólares en el BESIE para Nicaragua. De manera que creo que nos hemos concentrado mucho en tratar de conseguir la movilización de la comunidad internacional en contra del régimen, pero tenemos que hacer algo más en lo que respecta a Centroamérica. Adicionalmente, Daniel, y yo eso lo vi de manera directa desde que estuve como vicepresidenta, que me tocó con las relaciones con Centroamérica, ya después fue presidenta, Daniel se ha manejado de manera muy hábil en sus relaciones con algunos de los presidentes de la región. Básicamente, él se convirtió en quien, de alguna manera, distribuía o facilitaba el acceso de algunos gobiernos a los recursos de países aliados en principio, primero del ALBA, como Venezuela, después en la campaña de vacunación con Rusia, por ejemplo, y entonces él ha jugado ese papel con algunos gobiernos centroamericanos, de manera que se sienten un poco agradecidos y sienten que les deben favores a Daniel Ortega. De manera que eso ha jugado también. Recientemente terminó su período como director, Vinicio Cerezo, bajo su liderazgo, el SICA nunca se ha pronunciado en nada sustancial sobre la crisis de Nicaragua. Ahora Ortega pretende asumir la dirección del SICA. ¿Es eso posible? Yo no veo que eso sea posible. Y me parece que aquí la movilización de la opinión pública internacional, sigue siendo importantísima, porque si hay un espacio en donde definitivamente se ve cómo el régimen va quedando aislado, es cuando vemos el tema de la opinión pública internacional. Ya, por ejemplo, ante las especulaciones que hubo de que podría elegirse a un representante Ortega como presidente del SICA, se movieron varias personas, hubo pronunciamientos también de medios de comunicación, que por ejemplo, en este caso, hicieron ver al gobierno de Costa Rica, que tiene la presidencia, que sería un granísimo error hacerlo. De manera que hay que seguir por esa vía después de Costa Rica, así que Panamá, tampoco veo a Panamá fácilmente concediendo en eso. Es muy probable que lo que suceda es que simplemente nos quedemos sin presidente del SICA de manera definitiva hasta dentro de un tiempo. No queremos quitarle esa presidencia a Nicaragua. Quiero ser muy clara, pero tenemos que poder entregársela a una Nicaragua democrática, con un gobierno que de verdad represente a su pueblo. El Banco Centroamericano de Integración Económica, que usted mencionó hace un momento, alega, según su presidente Dante Mossi, que en la asignación de crédito se rige por criterios estrictamente técnicos y que no entra en otra clase de consideraciones. Esa es la posición de todos los socios del BESIE. ¿Cómo reaccionan ante la crisis de derechos humanos que hay en Nicaragua? Este es un tema muy de fondo y sobre el cual yo he venido argumentando en varios foros internacionales, porque no solamente en relación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, no solamente en relación con Nicaragua, tiene que ver con todo lo que estamos viendo de una acelerada degradación de las democracias en el mundo, con la llegada de estos autócratas, dictadores de nuevo puño, aunque Daniel es una versión reciclada, y tiene que ver con el hecho de que la comunidad internacional simple y sencillamente no sabe cómo articular sus acciones para evitar estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema? Igual, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica, y es que de alguna manera siguen en ese canal de verse a sí mismos como una mera caja chica, y deberían en consecuencia quitar de sus estatutos y de su misión la preocupación por variables como los derechos humanos, como el Estado de Derecho y obviamente la democracia. Tenemos que hacer algo, y eso solamente se podrá transformar con una verdadera acción decidida de los países del G7, entre ellos Estados Unidos, para conseguir alinear lo que es la acción de los organismos financieros internacionales con la observancia en aquellos gobiernos hacia donde fluyen los recursos de temas tan importantes como los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Ahora, habiendo dicho esto, que es parte del problema general, sí creo que en el caso de Nicaragua hay que seguir presionando para conseguir que Estados Unidos, con su músculo político, pueda ayudarnos a frenar ese tipo de decisiones, pero no le vamos a dejar todo a Estados Unidos. Los centroamericanos tenemos que hacer más. Es hora de que en el Banco Centroamericano y los representantes de los gobiernos también reciban el mensaje de que no pueden seguirle abriendo las llaves a Nicaragua para que Daniel simplemente siga haciendo lo que le da la gana con esos recursos. 26 países votaron condenando a Ortega y demandando la liberación de los presos políticos, pero para suspender a Nicaragua de la OEA, o por lo menos para aplicar la Carta Democrática, que se necesitan 24 votos, ¿se pueden reunir ese mismo apoyo que se logró en el Consejo Permanente o no existen estos votos? Hay mucha discusión al respecto. Se dice que los votos estuvieron para lo que se consiguió, cosa que no hay que minimizar con una votación que no se recuerda en la OEA jamás imaginar que, por ejemplo, Maduro hubiese obtenido una votación de este tipo. De nuevo nos confirma que hay un buen momento para seguir en esta avanzada en contra del régimen porque se está quedando evidentemente solo. Pero lo que se dice es que ya para la aplicación de la Carta Democrática, que claramente llevaría a la expulsión de Nicaragua, porque eso es. Es decir, no habría manera de que los países se convoquen para ver la Carta Democrática y que no inicien esa ruta. Entonces, para llegar, digamos, a ese punto, lo que he escuchado es que hay algunos países que no están todavía en condiciones. Yo creo que tenemos que seguir ejerciendo una presión internacional, movilizando ya a tanta gente que está del lado, efectivamente, de la restitución de la democracia y de los derechos humanos en Nicaragua. Si lo hacemos y se sigue insistiendo, es probable que se consiga esto. Ya están los informes, ya debería haber una segunda reacción del Consejo Permanente, de manera que no es momento de detener esa presión. ¿Considera que la posición de México y Argentina, que definieron los fundamentos de su abstención, diciendo bueno, no debe haber represión, pero por el otro lado hay que dejar que las instituciones democráticas de Nicaragua resuelvan el problema? ¿Será una posición invariable en esta crisis? No estoy tan segura. En primer término, llamó la atención de que en esa votación de la OEA, ni Argentina ni México estuvieron con Nicaragua. Simplemente se abstuvieron. Es decir, presentaron objeciones, tanto a la resolución, pero también expresaron sus preocupaciones sobre lo que pasaba en Nicaragua. Ya este es un paso importante. Y luego, pocos días después de que esto sucediera, llamaron a sus embajadores. De manera que, de nuevo, siento que no podemos dar por acertar la posición de Argentina y México de total desinterés o total, digamos, sí, en relación con la situación interna. Es decir, un poco esa posición que clama por darle prioridad a una salida soberana frente a cualquier tipo de acción internacional. Yo esperaría que esto se vaya revisando porque ciertamente ni ha sido consistente con la política de ninguno de esos dos países. Hay muchos ejemplos en donde México y Argentina se han pronunciado en relación con violaciones flagrantes de derechos humanos en otros países. Y segundo, porque siguen ascribiendo prácticamente todo el tinglado del derecho internacional, que precisamente lo que llama es anteponer la preocupación, digamos, por ciertos valores esenciales, como los derechos humanos, ante los temas propiamente soberanía. Yo confiaría en que, en que se pueda mover un poco esa aguja en favor de la defensa de la democracia en Nicaragua. La política del Banco Interamericano de Desarrollo del BID en relación a Nicaragua y a la crisis que vive el país está en independencia de si Nicaragua es suspendida de la Carta Interamericana Democrática o tiene el BID dentro de sus atribuciones espacios para tomar decisiones en relación a esta crisis de Nicaragua. Yo, con toda franqueza, no podría, digamos, responder con mucha base técnica esa pregunta. Sin embargo, si vemos el antecedente de Venezuela, que es el más reciente que tenemos, el BID hizo muchas cosas sin necesidad de esperar una decisión en el seno de la OEA. No solamente se suspendieron préstamos y demás, sino que además recordemos que se terminó nombrando un representante ante el BID, que no era el representante de Maduro, sino el representante de Juan Guaidó. Así que estoy segura que también hay espacio, como lo tiene que haber en el BCIE y como lo tienen que haber en otros organismos que son los que le siguen dando oxígeno al régimen de Daniel. Porque Daniel ha destruido la economía nicaragüense. Hoy lo único que está sosteniendo a la economía nicaragüense es el endeudamiento. Es decir, que Daniel está endeudando a cada uno de los nicaragüenses para poder sobrevivir él. Esto es de lo más inmoral que hay y los organismos financieros deberían entenderlo así. Volvamos a la pregunta inicial. El impacto de la crisis nicaragüense en la región. Hay un incremento de la migración de nicaragüenses a Costa Rica, a Estados Unidos. Hay una pregunta en relación al impacto que tendría la salida de Nicaragua del CAFTA si se llega a aplicar la Ley Renacer. Y otras preguntas sobre el impacto de esta crisis en otras tendencias de gobiernos autoritarios en la región. En Honduras, en El Salvador. ¿Cómo valora usted lo que representa Nicaragua en el concierto de Centroamérica y en la región? La preocupación es grande porque esta es una región que está sumamente integrada en muchos aspectos. Hay mucha movilidad de bienes, servicios, de personas, etc. Yo veo impacto en tres áreas. En la económica, en la social y por supuesto también en la política. En la económica porque, de nuevo, la región es un mercado de los más integrados del mundo. Entre 25-30% de la actividad comercial tiene lugar entre los países de la región. Y cada vez que ha habido un problema en Nicaragua se suspende un puente que es muy importante, que es el comercio que va desde Panamá o Costa Rica hacia el norte de Centroamérica. En un momento en que la región tiene la obligación de la reactivación económica, Nicaragua viene a sumarse con un elemento casi más de la pandemia que hemos estado sufriendo. El segundo impacto es en el social, en el terreno social, y ahí tenemos básicamente los temas humanitarios y los temas migratorios. Yo no veo cómo la economía costarvicense podría absorber más refugiados nicaragüenses. De hecho, los que llegaron en la última oleada, en el 18, no le han pasado nada bien porque nos cayó la pandemia. Pensar que venga una cantidad más es verdaderamente casi imposible de imaginarlo. De manera que es muy probable que muchos de estos nicaragüenses, como ya escuchamos, está sucediendo, miren hacia el norte, en cuyo caso le va a meter más presión a la administración Biden y a los países del Triángulo Norte. Y finalmente en el campo político. Hay muchos, desgraciadamente, muchos no, pero hay algunos posiblemente líderes en Centroamérica y en el resto de América Latina que yo estoy segura están observando con atención lo que va a pasar en Nicaragua. Porque dependiendo de si Daniel o no se sale con las suyas, ellos entenderán con muchísima claridad de que tienen el camino abierto para seguir la misma ruta que Daniel ha establecido. De manera que deberíamos preocuparnos todos de lo que termine sucediendo en Nicaragua y muy especialmente, Carlos Fernando, el gobierno de Biden. ¿Dónde está hoy la administración Biden en Centroamérica? Centroamérica es mucho más que el Triángulo Norte. Y además aquí tenemos un espacio en donde están aconteciendo cosas muy graves. Pienso que no les ha quedado más simplemente que mirar un poco más abajo. Siento que hoy de verdad existe preocupación legítima dentro de los equipos que representan a la administración Biden en la región. Pero no estoy segura si tienen las acciones debidamente concatenadas como para poder evitar lo que todos tememos. Y es que simple y sencillamente en noviembre Daniel se esté eligiendo en un proceso totalmente amañado. De manera que hay que seguir insistiendo también frente a todo lo que son los representantes en Washington sobre la urgencia de hacer algo en relación con el caso nicaragüense. ¿Hacer algo en relación a Nicaragua desde la OEA, desde Estados Unidos, desde Centroamérica? ¿Cuándo? ¿Hacerlo después del 7 de noviembre? ¿Cuándo se despeje el resultado de esa posible reelección de Ortega sin competencia política? Si el tiempo se pudiera devolver, yo habría sugerido hacerlo desde el 2008. Cuando se dio la primera señal preocupante del camino que le esperaba a Nicaragua con las elecciones municipales que en ese momento tuvieron lugar. Pero no podemos devolver el tiempo atrás. Fueron muchas las voces que se alzaron en su momento advirtiendo de la deriva autoritaria que se vivía ya en Nicaragua. Pero todavía yo confío en que algo se pueda hacer. Y para eso deberíamos, primero, seguir siendo muy efectivos en el frente internacional. Es el flanco más débil que tiene hoy Daniel Ortega. Nunca antes visto en el caso de Venezuela. Entonces eso no hay que aflojar. Y lo segundo, tratar que en ese frente internacional sucedan dos o tres cosas. La convocatoria de la Asamblea General de la OEA para la aplicación de la Carta Democrática. Dos, la posibilidad de cerrar ya la llave del flujo de adicionales recursos financieros hacia Nicaragua. Y tres, una posición sólida, clara, entre tres bloques que son fundamentales. El bloque latinoamericano a través de la OEA, en lo fundamental, Estados Unidos y el bloque europeo. Yo creo que si logramos alinear esas cosas, le va a ser mucho más difícil a Daniel poder salirse con las suyas en noviembre de este año. Está hablando de acciones a realizar, a concertar, antes o después del 7 de noviembre. Sin duda. Y lo antes posible, porque, de nuevo, aquí el escenario ideal es que hayan elecciones, por supuesto, para que ese cambio que se quiere llegue. Y llegue lo antes posible. Pero si no garantizamos que esté en las condiciones de que nos sirve, que Daniel una semana antes de las elecciones diga, ahora sí libero a todos los presos políticos. ¿Verdad? Es decir, ¿qué elecciones vamos a tener? ¿No? Cuando ya todo posiblemente estará dado, cuando ni siquiera vamos a poder contar con árbitros neutrales en el Consejo Electoral. Entonces, eso hay que irlo haciendo ya. El calendario electoral, por lo demás, va caminando. Entiendo que el 24 de julio vence la inscripción de candidaturas. Por supuesto que esa será una fecha espuria, si los que querían inscribirse siguen siendo, estando desaparecidos, pero el tiempo corre y corre con mucha velocidad. Todas las acciones hay que irlas alineando desde ya. Marcela Zamora es una cineasta nicaragüense salvadoreña que ha dirigido algunos documentales memorables, como María en Tierra de Nadie y Los Ofendidos. Katarín Estrada nos cuenta su historia y su mirada sobre el nuevo cine político centroamericano. Marcela Zamora estudió periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica y se graduó de la Cátedra de Dirección de Documental en Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, San Antonio de los Baños. Dirigió varias producciones, entre ellas María en Tierra de Nadie, El Cuarto de los Huesos y Los Ofendidos. Se ha especializado en hacer cine político, cine crítico, con enfoque social y de derechos humanos. Muchas gracias Marcela por acompañarnos. Hola Katarín, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por este momento con ustedes, con Confidencial. Contanos Marcela, ¿por qué quisiste ser cineasta? Yo crecí en Nicaragua muy libre. Yo creo que esa fue mi primera incursión en el cine, porque yo creo que el cine tiene que estar ligado a la imaginación, al autoconocimiento, a la experimentación, a los diferentes tipos de discursos, a contar una historia bien. Si no puedes imaginar, si no puedes contar una buena historia, yo creo que muy difícilmente puedes hacer cine, ¿no? O el cine que trasciende. Estudié periodismo porque a mí me gustaba contar historias, desde muy pequeña me gustó contar historias, pero había algo que me hacía falta. Pero yo necesitaba como algo más que incluyera imaginación, algo más creativo, más cercano al arte. Pues mi tío y Jorge Dalton, con mi mamá, confabularon para que yo hiciera el examen y poder entrar a la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. Quedé porque sí sabía muy bien cómo contar una historia. Creo que haber vivido todo lo que vivía hasta ese momento me hacía una contadora de historias. Tenía una opinión propia. Tienes más de 12 años de trayectoria en producción cinematográfica. Tus obras se centran en temas de derechos humanos, de género y de memoria histórica. ¿Por qué abordar estos temas? Mi vocación para tratar estos temas vienen de mi padre y de mi madre, que es una decisión que yo no tomé. Yo creo que es un legado que me dejaron ellos dos. Mi mamá siempre luchó, tuvo una lucha social por los derechos de las mujeres, de las niñas, de los menos escuchados, los menos privilegiados de la sociedad. Y de mi padre aprendí la política. También mi padre es político, es Rubén Zamora, es un hombre que luchó toda su vida por los derechos y estuvo involucrado directamente en el conflicto armado del Salvador, aunque él no levantó un arma, pero sí a nivel intelectual. Entonces crecí con dos padres que desde dos mundos, se podrían decir diferentes, pero eran complementarios, hacían memoria histórica, trabajaban con temas sociales y con una madre que era el centro de la familia. Así que el género me entró por esa gran mujer que me crió, que murió hace cinco años y que me hizo fuerte para atravesar todo esto. María en Tierra de Nadie es tu primer largometraje y el documental más visto habla sobre la migración de las mujeres. ¿Cómo nació esta producción? Creo yo que María en Tierra de Nadie le dio un vuelco total a mi vida. Creo que yo iba por un camino y María en Tierra de Nadie me dijo, no hija, por ahí no, va por aquí, ¿no? La cosa. Dejé mi trabajo, dejé a Yacira con mis ahorros, comencé la investigación. Estuve casi seis meses, un poco más, en terreno, conviviendo con los migrantes en México, alrededor de toda la trayectoria de México. Me di cuenta que el rostro de la migración centroamericana hacia Estados Unidos tenía un rostro masculino. Entonces yo quise poner el rostro femenino. Yo me di cuenta que había muchas mujeres que iban para el norte, como le decimos nosotros, pero eran las que se quedaban calladas, las que se quedaban sentadas con su matata de problemas, de abusos, de todo lo que traían cargando, ¿no? De recuerdos. Comencé a viajar con ellas y a escucharlas, a seguirlas. Logramos hacer este retrato de la migración femenina centroamericana que pasa por México sin documentos hacia Estados Unidos y todas las vejaciones que les ocurren en el camino. Los ofendidos relata el sufrimiento de personas que fueron torturadas durante los años de conflicto armado y de guerra en El Salvador, entre ellos tu papá. Contame cómo te marcó este documental. Yo fui parte de Sala Negra y llevaba toda la parte de cine documental y periodismo de video en Sala Negra, en El Faro, por ocho años. Y yo comencé este documental porque llegó a mis manos, llegó a la sala de redacción, a donde Daniel Varencia, el periodista, el libro amarillo, que era una compilación de requisitorias, que son las requisitorias, eran los papeles que andaban, la guardia, el ejército, con fotos y el nombre del comunista o subversivo que había que capturar, torturar, desaparecer o matar, ¿no? Me puse a ojear el libro y cuando lo abro, después de las primeras dos páginas que están escritas, la primera requisitoria que está, la tercera foto, tercera o cuarta, es la de mi padre, ¿no? Entonces fue como, y era como de los más buscados. Tomé esta página, este libro, y fui donde mi mamá. Y ella fue, y me dijo, ¿no? Nos capturaron en los 70 y a mí me lograron liberar por el gobierno de Nicaragua, que tenía muy buena relación con el gobierno de El Salvador, pero a tu papá no. Y lo quisieron desaparecer. Y mi papá en ese momento era embajador de Naciones Unidas en Nueva York y tomé un vuelo con mi hija, recién, pues, tenía un año mi hija cuando murió mi mamá. Y me fui, y fui a hablar con él y le pedí, pues, que por mi mamá participara, ¿no? Esta película fue una exploración mía hacia un mundo que se supone que yo conocía, pero realmente no. Y fue en el país un precedente. Contame, Marcela, ¿cuál es tu conexión con Nicaragua y cuál es tu relación actual con el país? Que yo soy lo que soy por Nicaragua. O sea, yo creo que uno se forma de los cero a los ocho años. Yo creo que uno forma realmente lo que es. Y yo me formé en Nicaragua. Yo siempre me he considerado nicaragüense. A pesar de todo lo que está pasando en Nicaragua, que además soy una mujer muy crítica, ¿no? Que es una lástima, ¿no? El retroceso que hemos tenido en temas de derechos humanos, no solo en Nicaragua, sino que creo que en la región. Nicaragua ahorita es, aparte de dramática, más visible, ¿no? Más descarada, creo yo, de lo que es una dictadura, de lo que es una represión, de lo que significa la represión. Y a mí me da mucha lástima porque Nicaragua es hermosa. Nicaragua es... Yo la extraño todos los días a Nicaragua. Y me duele, me duele verla como están. Mi relación ahora es una relación de incertidumbre, ¿no? De dolor, de preocupación. Y pues al final también hay que tener alguna esperanza de que esto sea transitorio, ¿no? Y que nos deje alguna enseñanza, ¿no? Como lo que está pasando en El Salvador, ¿no? Que vamos directito hacia el camino de Nicaragua, ¿no? Entonces, estoy esperando eso, que volver a mi Nicaragua libre, ¿no? Y soberana, ¿no? Hablemos de El Salvador, Marcela, ahora que tocaste el tema. El presidente Nayib Bukele, apoyado por el nuevo Congreso de El Salvador, retiró de sus cargos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. Esta decisión es vista y considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder. Hay quienes comparan a Nayib Bukele y lo que está pasando en estos momentos en El Salvador con Daniel Ortega y el inicio de su mandato. Lo que está pasando aquí en El Salvador actualmente es muy difícil de explicar por qué está pasando. Tú puedes explicar Nicaragua porque Nicaragua ya viene de un proceso que se ha ido agudizando, pero viene de un proceso. Nosotros literalmente de un día para otro amanecimos en una dictadura. Es un panorama muy complejo. Creo yo que ha habido un retroceso muy grande en temas de derechos humanos, abismal, y sobre todo en temas de género y la prensa, ¿no? Que eso es algo que es lo primero que hace un dictador, silenciar la prensa, ¿no? Y deslegitimarla, que eso es lo que ha hecho el presidente Bukele, ¿no? No hay un espacio para la discusión y para proponer, ¿no? Y mucho menos hay un espacio actualmente para crear. Entonces, yo como artista siento temor, he sentido temor por lo que hago. Yo he trabajado con todos los gobiernos anteriores y nunca había sentido esto. Por los diferentes contextos de violación de derechos humanos y de género, ¿cuán importante, Marcela, es hacer memoria histórica y cómo podemos contribuir a crearla? La memoria histórica se construye día a día y yo creo que nosotros somos una herramienta de creación de memoria histórica, no de creación, porque todos creamos memoria histórica, de documentación de la memoria histórica. Así que no hay forma de no hacerlo. Sí podemos ser censurados, pero siempre va a haber una manera de contar y ser parte de la documentación de la memoria histórica. Yo creo que siempre hay una manera, en tu país o fuera de tu país. Y yo creo que somos ejemplos de eso, ambas. Y a propósito del anuncio de una nueva cadena nacional de televisión en los próximos días, ahora los dejamos con una edición especial con lo mejor de la última Mirada News durante las celebraciones del 19 de julio, con la otra parte de la historia que nunca le contó la televisión oficial. Hasta el cardenal Obando se contagió por el ritmo de la compañera. O quizás no. Pero el cardenal no era el único líder espiritual presente. Enfoque ecuménico. Los sacerdotes y pastores oficiales del gobierno departieron alegremente en una tribuna secundaria. Invitados internacionales. Para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, venir a Nicaragua el 19 de julio es como hacer un viaje relámpago a Disneylandia cuando tu casa está en llamas. Trabajo y paz. El trago oficial del 19 de julio. Un sorbo de aguardiente joyita y un sorbo de té de manzana. Muy respetable de las iglesias evangélicas el reglado Parajón fueron los que presidieron la Comisión de Reconciliación. Daniel Ortega llenando y vaciando plazas desde 1979 Nicolás no recortaba los años 90. Quizás también deberían pasar lista al final. Evo Morales se aseguró de que el comandante Ortega llegara a la tarima correcta. El comandante no ha perdido el toque. ¿Por qué llora? ¿Por qué es el presidente? A 38 años del triunfo sigue asustando niños. La compañera vicepresidenta no quiere microadministrar al país. Simplemente tiene que hacerlo. ¡Ey! ¿Para dónde van? ¡Si está empezando a hablar el comandante! El tema de la moda también dominó la celebración del 19 de julio con los leales a Ortega estrenando camisetas alusivas a la represión. Es como vestir una confesión criminal. ¡Vaya! La plaza se ve llena. ¿Cuánto nos habrá costado todo eso? Bueno, considerando que tuvieron que comprar su camiseta pagar la gasolina del bus y llevar su propia merienda creo que les quedaron debiendo, muchachos. ¡Y siempre es mi bebé! ¡Y siempre es mi bebé! ¡Ey! Es Ralph Drolinger exbasketbolista pastor evangélico y director de un grupo de estudio de la Biblia para políticos republicanos en Washington. Seguro que el traductor se va a poner bien creativo. En el acto un sacerdote católico y dos predicadores evangélicos tomaron la palabra. Casi todos los líderes espirituales presentes estaban realmente preocupados por asuntos terrenales. Quisiera pedirle a mis hermanos pastores de Estados Unidos profesores de Biblia en el Senado norteamericano un favor hacer sus buenas gestiones ante el Congreso ante el Senado de su país para que cesen a Nicaragua las imposiciones. Poco a poco las indirectas a Drolinger empezaron a intensificarse. Condenamos las sanciones ilegales y las maniobras injerencitas dirigidas a desestabilizar y derrocar al gobierno sandirita. Malas noticias señor Trump más nunca seremos patio trasero de nadie. Y Drolinger sale por la banda lateral en 3, 2, 1 fuera. Lástima que Drolinger se perdió el evento principal porque el discurso del comandante parecía hecho solo para sus oídos. por el reverendo por el reverendo Ralph Drolinger con motivo de esta celebración. Parece que nadie se atrevió a decirle al comandante que Drolinger había puesto pieza en polvorosa. Y no podemos admitir sanciones porque para que se aplique una sanción tiene que estar fundamentada en el derecho internacional de lo contrario. Ningún estado tiene la potestad de sancionar a otro estado. Ey, son cosas mías o el comandante acaba de reconocer el derecho internacional. Ya saben, ese que nos va a servir para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. La buena noticia es que el comandante Ortega sigue vivo así que hay esperanzas de que responda ante la justicia terrenal y no la de otro plano de vida. De hecho, parece que está haciendo todo lo posible para no pasar a otro plano de vida. Todos los invitados al 19 de julio VIP portaban mascarillas. La prensa rosa celebró el mensaje cifrado que envió la pareja presidencial. Esas mascarillas gemelas anuncian que la relación está más fuerte que nunca. Al revelarse las mejoras a la Plaza de la Revolución, las redes sociales estallaron con denuncias sobre cómo la jardinera en forma de estrella y la silla dispuesta en círculo a su alrededor duplicaban un pentagrama asociado con el culto a Satanás. Están en lo cierto pero no totalmente. Es un culto, pero no a Satanás, sino al estilo de los zapatos Chuck Taylor de la marca Converse. Para que vean, Camila es más influyente de lo que ustedes creen. ¡Que viva Daniel! ¡Que viva la juventud nicaragüense! No nos alegra que se afecte la economía norteamericana, no nos alegra que se afecte la economía europea. ¿No parece, comandante? Lo que significa manejar una economía como la nuestra, tan pequeña, tan frágil, atacada por el imperio. Después de casi una hora ya estamos entrando en materia. Ese ataque a la economía al que el comandante se refiere son las sanciones aplicadas a funcionarios y personajes específicos por violentar derechos humanos, saquear el erario público y destruir la institucionalidad del país al amparo de los designios de la dictadura. Así que no son sanciones para el pueblo, son sanciones para 24 individuos y buena parte de ellos están sentados en esa tarima. Y como siempre la compañera Rosario tiene que tener la última palabra. No solo nos celebramos agradeciendo a Dios por 41 años, qué privilegio, qué tesoro, 41 años. ¿Alguien tiene hambre? Buenas noches. Así llegamos al final de esta semana. Nuevamente, gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal. Y según no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!